El forro de la lámpara El forro de la lámpara Aquí tenemos el pasacinta o la pasagoma elástica Como en esta oportunidad lo estamos utilizando para pasar la goma elástica Y antes de cerrar esto nosotros tenemos que medir Para saber a qué medida lo vamos a dejar por fin De manera que sea práctica para poder quitarlo y ponerlo Bueno lo primero que hago es que lo voy a poner acá arriba Así lo voy a organizar Y después lo voy a bajar abrazando la pantalla Dejando en el borde de la pantalla tal y como están viendo La parte del volado faralado Yo siempre hago esto, me queda por supuesto grande Yo soy consciente de eso que me está quedando grande Así Entonces voy a jalar aquí, estirar un poquito Ahí está Recuerden que les tiene que quedar cómodo para lavar Y voy a marcar acá Lo voy a sostener ahorita con la mano Puede ser también con un alfiler Pero en esta particular lo voy a tener con la mano Y voy a chequear de que sea fácil de retirar ¿Ven? Si es fácil de retirar Entonces ahora donde tengo la marca Vengo para mi máquina de coser Acomodando la gomita elástica Y voy a hacerle dos o tres remates Uno Dos Y tres remates Listo Eso más nunca se va a salir Bien Entonces ahorita Ahora vamos a cortar acá Y una vez que cortamos Vamos a cerrar por donde pasamos la gomita ¿Ven? Que es este centímetro que nosotros dejamos Ahí está Esa parte abriga Ahora la vamos a cerrar ¿Ven? Entonces venimos para acá Otra vez Y bueno Vamos a cerrar toda esta pieza Perfecto Sacamos todos los hilos Limpiamos todo bien bonito Que no vaya a quedar nada Especialmente si esto se va a hacer para vender Y ahora bueno listo Le vamos a poner el vestido Aquí Esto se lo pueden hacer de varios colores No tiene por qué ser tan 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 combinado Yo porque compré suficiente tela Porque a mí sí me gusta Que todo pero todo todo me quede combinadito Si es posible Hasta voy a decorar unas pantuflitas Con esta misma tela Para que ella tenga todo su cuarto Bien bonito ¿Ven? Aquí viene la parte de la distribución De la elástica ¿Ven? Aquí Y bueno Después nos ponemos a Acomodar De manera que nos quede Bien pero bien bonita ¿Ven? Ahí está Lo pueden ponerlo Hacia abajo o hacia arriba Ahí van acomodando todo Y ya tienen forradita Una pantalla Con este sistema de goma Que es ideal Para quitar y poner A la hora de lavar ¿Ven? Bueno ya está listo Te lo voy a correr acá A un costado Les tengo el último detallito Para el último momentito Del programa Que es que le voy a arreglar Un portarretrato Que teníamos Que nos compramos nosotros En una de estas ferias De manualidades O lugares donde venden Piezas de madera Y unos apliques Muy especiales también Que me los hizo Francis Que es quien me decora Todas mis piezas De madera ¿Ok? Lo único que ustedes van a hacer No yo no sé De verdad Que muy poquito De pintura Lo que aprendo ¿Ven? Entonces aquí ya Por supuesto Adelante un poquito Con el color lila Y ahora nuevamente Esto es pintura Para madera La pintura normal Y bueno Le van a dar Una manito primero Todo para el mismo lado Como me enseñó Magali Yo le estuve preguntando A Magali ¿Cómo voy a trabajar? Y me dijo Bueno Primero vas a lijar la pieza Con una lija 180 Vas a limpiar Que fue lo que hice Después con una lija 400 Bueno ahí fui Este Tomando toda La referencia De los expertos ¿Ok? Como no le puse Base blanca A mi portarretrato Le voy a dar Varias manos De esta pintura ¿Ok? Me siguen aquí A mi me dijeron Vas a hacer eso Pero si tu no pintas Bueno Pero no podemos estar Toda la vida Diciendo que no hacemos algo Algún día Tenemos que empezar ¿Verdad? Así es Muy bien Agarré una brocha grande Porque tenía poquito Un pincel grande Porque tenía poquito Tiempo para hacer Este detallito Y de verdad Que quería que ustedes Lo vieran Para que lo pudieran Hacer hoy mismo En casa Ahí está ¿Ven? Vamos a distribuir Bien Toda la pintura ¿Ok? Traten que no les quede Nada en ninguna parte Vamos a la partecita De abajo Aquí Corrido ¿Ok? Bueno La parte de adentro También la vamos A pintar ¿Cuál corremos? Muy bien Perfecto Una vez que tienen Esta parte Vamos a irnos También a la parte De adentro La verdad es que Acá por la parte De adentro No vamos a tener Tanto cuidado Porque bueno Ahí ya saben Que va el vidrio Que ya lo tengo Preparado por ahí Y bueno La foto De nuestra En este caso De mi hija Para que ustedes Lo puedan ver Ya me falta Un momentito Nada más Bueno Siempre por supuesto Cuando pinto Cualquier pieza Ya sea reciclándola O haciéndola nueva Por supuesto La dejo secar Y después Le doy una segunda mano Siempre hago lo mismo ¿Ok? Por supuesto Siempre pidiéndole ayuda A los expertos De los materiales Que como me quedé Terminando la lámpara Me olvidé de dársela Necesitamos una pieza De MDF Un pincel plano Pintura al frío Color lila Y una aplicación De mariposa Yo de mariposa Porque mi cuarto Que estamos arreglando Ahora es de mariposa Ustedes De lo que quieran Ah Ya estaban preguntando Por ahí Que faltaba La lista De los materiales Muy bien Aquí lo vamos A dejar secar Un ratito Voy a ir este Tapando estos Estos de aquí Para que no se vea Nada ¿Ok? Muy bien No traje el embosido Debí traerlo Para poder secarles todo Ahí está Por la parte de atrás También lo van a pintar Y todo Todo Todos los detallitos Que tengan aquí abajo Todos estos También Los van A arreglar ¿Ok? O sea que esto No es nada Del otro mundo Imagínense Si lo hace uno No lo van a hacer ustedes Pueden agarrar Los viejitos Que tienen en la casa ¿Ok? O pueden agarrar Como yo Esta maderita Que tenía Hace mucho Y que me dijo Victoria Que se la pintara Y yo le dije Claro Con mucho gusto Te la vamos a arreglar Para que tengas Un portarretrato nuevo ¿Ok? Muy bien Después que arreglaron Absolutamente todo Por supuesto Yo tengo que esperar Aquí ¿No? Tengo que esperar Un ratito Esto se me tiene Que secar Y después que se secó Le vuelvo a dar Otra mano Para terminar Con todos los detalles Y bueno Ya me quedaría Tranquila Y todo me quedaría Listo ¿No cierto? Bien Aquí también estoy Preparando por otro lado La patita Que es la patita Que va a sostener A mi portarretrato Que estamos preparando Que cuando se seque Se lo voy a poner Por la parte De atrás Bien Y para poder finalizar Todo este proyecto Que luego lo van a ver En otro programa Terminado Aquí en el cuarto Ustedes van a Colocarle Una figurita Que consigan En este caso Yo conseguí Esta que es Una belleza De mariposita Y se la van a pegar Acá Porque todo el cuarto Que le estamos Que estamos arreglando Esta semana Tiene el tema De las maripositas Así que bueno Ahí les dejo Otra idea De cinco minutitos Yo la coloqué Aquí en esta parte En la última parte Del segmento Porque es Unos minutitos Es pintar Con pintura al frío Preparar y ligiar Un poquito la pieza Y bueno Por supuesto Después le vamos a poner Arriba Un super brillo Bueno Alguno de los materiales Que sirva para protegerla Y que cuando se tenga Tierrita o algo así Nosotros podamos Limpiarla Así que bueno Yo espero Que hagan esto Espero que al igual Que mi persona Se animen Realmente Uno a veces Se detiene Uy no hago tal cosa Pero compre las herramientas Se asesora con expertos Y trabaje Y trate de empezar Otra nueva etapa En su vida Así igualito Como estamos haciendo Nosotros Llegamos al final Del programa Fue maravilloso Compartir con ustedes Y nos vemos Nuevamente aquí En Decorando Nuestra Casa Con más proyectos Para trabajar Así que Gracias por acompañarnos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!